...los recaudos necesarios. Se llamó al jefe de la unidad regional, al comisario de Porta y Mar, que se hiciera cargo de la dependencia porque estábamos investigando a fuerzas policiales. Entonces, para evitar suspicacias, trajimos directamente todo el personal de la unidad regional a trabajar, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Nada más que eso. ¿Qué procedimientos se hicieron? Se hicieron un allanamiento y requisa personal. Está bien, ¿se confirmaron lesiones en la persona que denunció? Hay certificaciones médicas que así lo dicen. Ahora vamos a tener que, con la prueba que tenemos, vamos a ver si llegamos a la verdad que manifiesta la persona que hizo la denuncia. ¿La persona está detenida por un... No, 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 no está detenida. No, 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 pero estaba detenida por un hecho del hospital, puede ser. No sé, no, la verdad que yo no sé. ¿Es una persona de 19 años, puede ser? Es una persona de 19 años. ¿Muchacho, listo? Hasta luego, gracias. La colaboración acá quedó fácil, ¿eh? Trabajamos en equipo con el juez de, perdón, con la alumnidad regional, así que nosotros lo llamamos acá al subinspector Caimari, que ya lo dijo. Trajimos toda nuestra gente para trabajar y acá trabajamos, ¿no es cierto?, en la investigación de este caso. ¿Y las tareas que realizaron? Ya le dije, es una requisa y también un allanamiento, buscando un par de cosas que había denunciado, que habían sido utilizadas por parte de la persona que hizo la denuncia. ¿Y el resultado de esas requisas? Negativo. ¿Negativo? Sí, gracias. Claro, ahí está el consejo. José. Estamos con el jefe de la UR2, Fabio Caimari. Bueno, Fabio, a quien radicó por una diligencia, con la presencia del fiscal, ¿qué fue lo que ha pasado? ¿Una denuncia de un menor? Como, no, menor, no, 19 años, ya lo explicó el doctor Aberastri, fiscal de turno, justamente la denuncia de una persona que había sido detenida en esta localidad por un hecho delictivo. Como consecuencia de ello, la denuncia que hace, acusando de que había sido golpeado acá en la dependencia policial, actúa el fiscal de turno, avalado, ¿no es cierto?, sus diligencias por el juez de control, en este caso el doctor Díaz Lacaba. Nosotros vinimos porque justamente dentro de la investigación también cabe la posibilidad que alcanzara también a titular a la dependencia. Entonces, como organismo superior, nos constituimos aquí con personal de criminalística y del grupo especial para efectuar las diligencias que requiriera la fiscalía del doctor Aberastri. Así que, bueno, hicieron una requisa de todas las dependencias que componen el edificio, arrojando resultados negativos. ¿Se puede decir qué era lo que buscaban, digamos, en esa requisa? ¿Qué elemento probatorio, digamos, se había denunciado, digamos, comparado? No, no, no lo hizo público el fiscal, tampoco lo vamos a hacer público nosotros por cuanto mantenemos reserva. Es un hecho que está en etapa de investigación. Fabio, muchas gracias. No hay que... Estamos con el comisario José Ayala. Bueno, comisario, hace un par de minutos acaba de finalizar, bueno, con la presencia de un fiscal, con la presencia del jefe de la UR2, todo un accionar aquí en la comisaría departamental. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, como te habrán explicado, se trató de un allanamiento que se realizó acá en la dependencia, en virtud de una denuncia que se había recibido en la mañana de hoy en la sede de la Fiscalía. En base a eso es que se constituyeron los fiscales y el juez de control para supervisar la tarea a realizar. Y bueno, ya se han retirado. No puedo dar muchos detalles, ¿cierto? Pero se trata de una persona que había estado detenida por una causa judicial, específicamente por un hecho que había ocurrido en el hospital de zona, que también ustedes me habían consultado al respecto. Y bueno, se le brindó a la justicia todo lo que requirió. Y para nosotros, más allá de la situación, y a efectos de clarificar mi opinión particular, en buena hora que se constituyeron en forma inmediata para poder clarificar este tema, ¿cierto? Sí, además, digamos, por lo que tenemos entendido, el resultado de la requisa, de lo que estaban buscando, digo, de resultado negativo, ¿puede ser? Sí, con respecto al resultado, que lo brinde el personal de la justicia que se constituyó en la dependencia. Es decir, yo lo único que puedo decir es que de acá se le brindó todas las posibilidades para que puedan desarrollar eso, la actividad, con absoluta normalidad. Y como te decía hoy, en buena hora que se constituyeron lo antes posible para que lo que ellos investigaban quedara clarificado. Comisario, la denuncia supuestamente es por haber sido golpeado a este joven por parte de efectivos policiales. La denuncia, según lo que usted sabe, ¿alcanza usted o como responsable de la comisaría lo alcanza? Eh, desconozco, desconozco los detalles. Sí, este, había una denuncia que involucraba a esta dependencia, al personal de esta dependencia, este, y en base a eso que, bueno, esta gente trabajó en base a ello. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes.